Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos gracias a Anthony Romero en la Liga Ultra 2500 abierta con 254 en el ataque, 236 en la defensa y 192 en el HP la Stamina. Valdrá el nuevo legendario, el que ha venido con todo, el que va a demostrar si es que en verdad puedes invertir tus pases, tus polvos estelares, tus caramelos. El A2500 primero va a ser una prueba esencial, después vamos a verlo en la Master si es que en algún momento alguien puede traerlo a nivel 50, sería hermoso y grandioso poder traer eso para el canal, espero que sí. Tiene al Harido, a Bocajarro y Volteokrael unos ataques que me encantan, al Harido le han dado ese plus que ha necesitado porque tiene 13 de energía con cada carga que le va a lanzar a básicos. Es un gran spammer, es la forma giro, la forma avesada solo es hada y a la otra forma es acero, pero por ahora las debilidades serían al veneno, al acero, resistente al bicho, al siniestro, por 2 al dragón y tenemos a lucha 10, 14, 12 en las raids porque actualmente está en las raids así que sería nivel 23.5. Si haces algún intercambio varía el IV, si haces con algún amigo, si te sale suerte sería mejor y bueno el 100% de IV para la Liga Master que va a ser hermoso verlos y después tenemos que esperar, después de Zacian hay que esperar a Zamasenta a ver qué es lo que va a traer. Combate y lo ha hecho con varios entrenadores para ver en realidad cómo puede ser porque cada entrenador tiene su propia habilidad, sus propios pokés, a ver qué es lo que va a salir. Cambio muy rápido a Clefable y ahora sí entra de nuevo Zacian a lanzar Voltio Cruel, necesita 2 para ganar, el primero lo lanza antes que entre 1, no cuela el básico, eso es bueno porque ya una vez nerfeada la defensa eso iba a doler mucho más. Segundo básico y con lo mínimo le lanza de nuevo Voltio Cruel, es un gran cañón, sobre todo se destaca en el ataque y la defensa, déjame decirte que tiene unas muy buenas estadísticas y no que todos los combates van a estar viéndolo un poco lag porque Anthony Romero estaba pues eso, con todo el lag. Me encanta la miniatura que le hemos hecho, muchísimas gracias Rob, tajumbrío super eficaz y después con el poder pasado va a ser mejor, al menos que puede seguir lanzándole los tajumbrío va a ser super eficaz, pero tiene que guardarse el escudo, la cosa es que no se gustee porque si se gustea ha farmeado muchísima energía, después con los super eficaces y va a venir la parte mala, pero acá ya se complica mucho más la cosa, lanzado el último tajumbrío y no llega a gustearse y encima cuela uno más, el siguiente tajumbrío no más necesita poder pasado. Por más que se guste, un poder pasado insuficiente llega al poder pasado, el ataque termina busteado y el poder pasado daño neutral y justo llega en el ataque y la defensa a ganar esto. Sacia, sé que tú puedes demostrar lo grandioso que eres, saciando en el segundo combate sale con Gengar, está bien a los básicos, pero recordar que es un Pokémon de tipo A, así que los daños también son neutrales como el hogar umbría. El bola sombra va a hacerle todo el daño posible, creo que puede ser one shot y le cambia muy rápido a Articuno, no deja que le pueda lanzar un ataque, se va con todo con el avalancha y ya tiene el básico para lanzar el viento y hielo. Pero mejor asegurarse con el ataque de tipo roca que, uff, tremendo daño para Articuno, quiere llegar uno más pero está en el rango de farmeo, por más que le lance vendaval no es muy efectivo porque es un Pokémon de tipo A, así que puede asegurarse con los avalanchas. Por más de que lo nerfeen porque siento de que va a regresar con Gengar o si no va a demostrar cuál es su último Pokémon y mejor tener energía farmeada para quitarle los escudos o si no para que pueda entrar también con su último Pokémon como es Cresselia. La zona avalancha está esperando solo el time club tener la ventana abierta para hacer el cambio a Zacian y pueda lanzarle al menos un voltio cruel y después pueda mostrarle cuál es su último Pokémon o también puede quedarse utilizando los escudos. Utiliza el primer escudo, eso es bueno, llega al siguiente voltio cruel, que gran spammer es con alarido y esto le va a doler así que está obligado a utilizar los dos escudos y todavía Gengar puede farmeárselo ahí viene la parte mala, al menos que lo pueda dejar en un rango más le hubiese faltado un alarido. Tiene que sacar a Melmetal como sea lanzarle al avalancha pero le gana la prioridad en el ataque, un bola sombra es suficiente para que pueda ganar y la lanza onda certera su mejor ataque y cambia rápido a Galvántula, nada que hacer señor porque es un Pokémon de tipo psíquico así que le va a ser súper eficaz y aparte que está lag va a estar viéndose en entrecortado con todos esos lag que tiene y fuerza lunar lo puede resistir va a necesitar tres fuerza lunar después del primer nerfeo porque si no iba a utilizar el escudo al menos en cualquiera de las dos posiciones y como es daño neutral pues nada nada que hacer por más de que llegue a escudarlo el escudo sería en vano para algo que ya está escrito algo que va a pasar de que va a perder el segundo combate solo porque le ha salido Galvántula se lo esperaba que saliera el mismo equipo quizás pensó de que iba a variar alguno de los poques y le salió la jugada como esperaba porque si hubiese sacado ayeretina Anthony hubiese sido diferente nada que hacer señor nada que hacer porque traba igual que en cara farmear un poco más y ya estaba con un puño sombra era suficiente para que pueda ganar este combate en el siguiente tiene amor versus talonflay ok perfecto está bien empieza más o menos mediana bien de bien elite porque le puede lanzar nitro carga y si le lanza pajarosado le va a demostrar el segundo Pokémon al menos para saber con cuál va a entrar está bien pajarosado no le lanza ni un solo ataque y cuando le lanza le lanza uno pero se queda está tapseado espera que el rival pueda cambiar de Pokémon y en el segundo si llega a salir el ataque es porque su internet en verdad está demasiado malo ahora sí con el onda tóxica ya es suficiente para que puedes cuidar el primer cartucho y después ver con qué va a entrar con el cambio como sabe que tiene a talonflay le puede lanzar una avalancha y le va a ser súper eficaz y eso sería one shot así que lo único que necesita es quitarle el escudo pero también le dije déjalo ver deja ver si es que en verdad vale la 2500 por eso lo ha dejado pasar así que no no vayan a decir por ahí no jose como no lo va a escudar no porque yo le dije desde un inicio y si es que lo tienes a sacián sería bueno para que tú puedas verlo si es que aguanta o no aguanta al ser un Pokémon de tipo adai siendo su debilidad el veneno puede resistir por esa defensa de 236 por eso que me encanta sus estadísticas lo único que esperábamos era que le den muy buenos ataques para decir que va a servir y todos puedan hacer incursiones sinénticas visto de que bueno con algunos porque no están haciendo diagas y lo han hecho porque está en su versión shiny aparte que necesitaban los caramelos XL con paquete se ha ido más o menos pero si quieren agarrar fuerte tienen que entrar con los más grandes por eso que ha entrado con unos muy buenos ataques para que puedan hacer las incursiones porque al inicio nadie le daba fe de que puedan hacer algo los dos nuevos legendarios sean un legendario más que va a poder hacer algo le bueno le lanzan la avalancha y ya está no va a poder hacer mucho no va a llegar antes que el otro porque ya necesitaba dos calcinaciones con esto es suficiente porque le puede hacer súper eficaz con el intro carga igual está con el aje igual está un poco pegado pero eso es lo que me gusta así que eso te da relevancia a decir si es que tengo un cuarto de vida y puedo si es que tengo tres cuartos de vida puedo resistir y puedo lanzar un ataque porque al árido te deja saber de que es un muy buen spammer así tiene la oportunidad de lanzar a bocajarro o un voltio cruel que son grandes ataques cosa que ambos tener fea de la defensa y ahí si tienes que cambiar la opción que vas a tener en tu estrategia está bien que le haya lanzado todo y quise ha ido formado con dos voltios cruel y puede ser sombra vil esto puede ser cometa draco así que decide utilizar su primer escudo y si es cometa draco perfecto porque lo va a tener lo que va a tener más cerca es el agua lodosa es lo único que va a poder hacer si no va a terminar farmeando se lo sombra vil utiliza el escudo no va a poder llegar a nada más porque pueden salir cometa draco si es que llega uno más va a necesitar un poco más de energía ahora sí ya y lo tenía justo y preparado cuando llega a caer quizás pensó de que podría haber llegado una más poder pasado de súper eficaz para todo x lo único mal es que no tiene bonus está así que esperará que puede hacerle un gran daño al menos con esa debilidad que tiene pueda dejarlo en el rango de amarillo y así puede entrar se hacen a lanzar dos voltios cruel para así al menos el hacerle súper eficaz y poder llevarse este triunfo para casa que le lance lo que le tenga que lanzar el golpe aéreo que le puede lanzar el poder pasado que está esperando que se pueda gustar no le sale el busteo y cambia a crecer ya no quiso ver qué es lo que tenía atrás lanza ayer balazo suficiente siendo pokémon de tipo volador siendo que lo va a resistir aunque puede ser no no ya no le va a resistir por eso que utiliza el escudo quiere llevarse más energía puede tener fuerza lunar así que necesita escudar o puede lanzarle el poder pasado decide dejarlo pasar tiene algo pero ya no lo tiene así tiene ahora toxico que va a lanzarle el hierbalazo que no es muy efectivo lo mejor hubiese sido quizás un fuerza lunar aunque también es un pokémon de tipo veneno así que puede resistirlo de cualquiera u otra forma lo va a resistir pero esto era un mejor daño igual iba a lanzar cualquiera de los dos ataques es un gran daño neutral el ataque se ha debilitado y cambia muy rápido hieratina pero se cambia lento siento que le están robando básicos por ahí el bomba fango ya resistirlo por ser un daño neutral y no le lanza todos los ataques porque quiere darse el lujito de ganar constancia por eso le lanzó un básico con alarido utiliza el último escudo y va a lanzarle dos voltios con uno es suficiente para que pueda ganar porque ya se ha ido drenando energía y no tiene nada más que hacer todo x sino que recibir el poder de todos hacia sensación manifiestate y termina ganando el combate haciéndole súper eficaz en el último combate ahí sacian versus crece lea un daño neutral sería en ambos casos porque le va a lanzar volteó cruel a bocajarro no le puede lanzar porque es un pokémon de tipo psíquico ni de chiste puede hacerlo así que lo único que necesita es lanzar el bolso cruel dos veces dos veces lo necesita para al menos hacerle un poco de daño y recibir porque tiene los dos escudos tiene que ver con qué porque va a entrar detrás para al menos poder hacer lucir a sacia y tiene que resistir es bueno poder llevarlo a nivel 50 yo te diría que si me encantaría poder traerlo en master ya de ya y poder ver qué tan bueno podría ser pero hay que primero tener a alguien que pueda tener 100% de ivy quizás podamos tenerlo a nivel 40 y después poder verlo a nivel 50 déjame todo eso en los comentarios que yo quiero saber ello para ver si es que hacemos dos vídeos o nos quedamos en uno o más que sea a nivel 50 porque yo estoy encantadísimo de poder tener a esaización a nivel 50 y yo me voy a unir me voy a poner a hacer también las incursiones porque veo que está valiendo la pena solo en las 2500 y haciendo eso un debut nada más porque no está con el mejor ahí vi no tiene todo lo que va a necesitar en cambio de la master si tiene muy buena y vi está en una muy buena posición y en la 2500 sigue siendo variado porque es un pokémon de tipo hada llega con los drago alientos que ya utilizó un escudo está bien que lo deje pasar no tiene nada más que el poder pasado y el final el sombra vil va a necesitar en cualquier momento y ahora si sacan a crecer ya tiene que utilizar el escudo el sombra vil le va a ser súper eficaz utiliza el primer escudo quiere hacer el cambio desde hace rato y no le sale bendito a las como es cuando tienes la ja no le lanza hierba las o cosas que se me hace muy raro ya que no es muy efectivo porque es un pokémon de tipo dragón y le lanza hierba las o creo que solo para la risa porque no tienen ni bonos estaba lo va a resistir y bueno ya ha drenado la energía ahora como está pasando bastante el tiempo siento de que puede ganar quizás por el tiempo al time o ver que se pueda terminar y que puede bajarlo antes a crecer ya porque le ha quedado muy poca vida hierba las o no necesita lanzar lo que siento que está haciendo es hora o ver cuál es el último pokémon porque está farmeando muchísima energía y el balazo lo tiene que dejar pasar el rival no tiene nada que ser espero que no haya hecho cambio no ha hecho el cambio está bien le sacan a alubia y le sacan a melmetal no entiendo por qué está bien lo quiso meter o capaz sigue con el tiempo porque ya ha pasado muchísimo tiempo de que estamos viendo este combate le queda 16 segundos y eso le dio la libertad a que pueda ganar el combate porque lanza fuerza lunar y lo único que está haciendo es ahora y como tiene un escudo y como tiene dos poques termina ganando el combate pues nada más amigos hasta aquí el vídeo momentáneo del día de hoy espero que te haya gustado más tarde voy a traerles otro vídeo en el que me están pidiendo de la ardilla así que activa la campana de notificaciones que está al costado de suscribirte si ya estás suscrito fíjate que tengas dos corchetes y si todavía no lo estás que esperas para suscribirte a este gran canal te traigo las noticias los buenos poques para que puedas disfrutar y ver si vale o no vale la pena hacer esa inversión yo soy jose edu este jose games y nos vemos en el vídeo de más tarde chao chau chau